Como portavoz de la misma, en este caso de Problema Imposible, muchos panistas quieren que se externe la opinión de nuestra asociación con respecto a la solicitud de admisión que algunos periodistas han hecho para ingresar al PAN. El PAN es un partido que recibe solicitudes de afiliación de cualquier persona siempre que lo haga de manera personal, sin ser obligado a ello. De ahí entra un proceso de aceptación o no en el Registro Nacional de Miembros, proceso que puede durar hasta 60 días. En la respuesta puntual a esta situación, hemos recogido algunas reflexiones y precisiones que nos ayudan a comprender cuál es la situación actual del partido. Y me remito a dos declaraciones hechas el pasado 25 de septiembre pasado, y en la cual el presidente de nuestro partido a nivel nacional, Gustavo Madero, dijo textualmente, aquí cito una fuente, ahorita les entregamos copia, ¿Qué nos dice a los panistas? Nos dice, en ocasiones hemos sido tibios y tolerantes ante comportamientos particulares de algunos miembros y funcionarios que han caído en actos de corrupción, y es hora de actuar con mayor determinación en el compromiso de crecer la política con principios éticos. Y es hora de deslindarnos con oportunidad y contundencia de cualquier comportamiento indigno de los principios y valores que defiende nuestro partido. Abunda en este comentario, dice, hemos pervertido procesos de afiliación y elección de candidatos a puestos de elección popular, y la integración de los órganos directivos del partido, que nos han llevado a lamentables fallas y equivocaciones ante la ciudadanía. Esas son palabras textuales en el Consejo Nacional del PAN de hace tres semanas. Entonces, como panistas, nosotros nos preguntamos cómo le decimos a la sociedad que permitimos y alentamos que ingresen a nuestro partido aquellos que ofendieron, denigraron y se burlaron del PAN y sus candidatas o candidatos. Si nosotros vemos que desde la dirigencia se le abren las puertas con los brazos abiertos y guirnaltas con el emperador romano, que es lo que nos dijeron varios miembros de Porvenir, cuando esa misma atención se le debe dar a cualquier persona que desee ingresar a nuestro instituto y, sin embargo, se nos ponen obstáculos para que no ingresemos. Ejemplo, público reciente, Manuel Cruz del Carrillo, entre otros. ¿Dónde quedaron los señalamientos que hizo su renuncia a 31 años de militancia del profesor Antonino Galaví Soláez de corrupción en el partido, con facturas falsas, y del cual, de manera personal, le hemos pedido a nuestro dirigente, doctor Sergio Castro, aclare ante los panistas y la sociedad esos señalamientos públicos textuales? ¿Cuáles fueron? De Antonino Galaví fueron, él comentó, dejó el tiempo, que el comandante, así lo dijo a él, comandante López Brito, tenía insanos propósitos de actuar como chango mecatero e irse de candidato a diputado federal o senador, sin terminar su puesto actual, apoyado irrestrictamente por la dirigencia del partido, que tenía un interés personal de que así sucediera, para el beneficio de su esposa, que era suplente. Todo esto está ocurriendo a menos de un mes que lo declaraba el profesor Antonio Galavís. Entonces la militancia, que en su momento pudimos dudar de las palabras de él, entonces empiezan a tener validez, para desgracia de nosotros mismos. De lo anterior, le hemos pedido a nuestro dirigente un deslinde y aclaración pública, para que no se mezclaran asuntos personales con los del partido. Pero en vez de ello, vemos ahora que se le alienta, desde ahí, las candidaturas de Senón, Senen y López Brito, para las próximas elecciones, dejando sin oportunidad participar a tanta gente valiosa que existe en el partido. Mujeres que pueden ser excelentes candidatas, hombres ciudadanos y del partido, que refresquen y oferten los principios. Lo que esperamos es que se permita la participación democrática de los militantes y no existan preferencias personales alentadas desde la dirigencia. Por último, y esto es una petición pública, ¿por qué la hacemos pública? Porque la afiliación que se hizo la semana pasada fue pública, si hubiera sido privada, lo hacemos privado. Es una aclaración. Y esto hacemos una petición pública a los dirigentes del partido, que sea analizada a profundidad la posible aprobación de la militancia de Senón Padilla Cepeda como adherente de nuestro partido. Existen los plazos, se tienen las pruebas de su agresión al partido y sobre todo la dignidad de las personas que fueron candidatos del PAN. Y la ciudadanía nos recriminaría la falta de congruencia en nuestros principios. Precisamente, pues para dejar bien informado en este caso públicamente, nosotros nos hicieron llegar algunos miembros del partido, algún desplegado que se hizo hace algunos años, precisamente por Senón Padilla. Y en lo que se refleja, da una especial, pues es una agresión al PAN, al presidente del PAN en Ahome, y donde habla de agrediendo a los candidatos, entonces Alfredo Quintero Urias y Héctor Hugo Cruz González, habla que este tipo de campañas, él habla de despertirio de calumnias a las que es tan afecto su partido. Él pertenecía al PRI y agrede al PAN en su momento. Y bueno, como es... Nosotros ya le hemos hecho una observación, pues somos asociación política, a nosotros nos conviene que todo vaya bien. Nosotros detectábamos un problema. Esto viene ya a rebotar al hacer público, precisamente lo que comenta el compañero, que están promoviendo ya una figura ahorita. Hay una casualidad que, como que dices, el sábado se afilia, ya el lunes aparece el candidato a diputado de Senón. Está muy rápido. Nosotros no somos ajenos a lo que está sucediendo. Hay algo preparado en esto. O sea, no podemos ver las cosas nada más de que suceden solas. Esto está programado. ¿Hasta dónde está involucrado en este caso la dirigencia? Lo desconocemos, pero nosotros ya le hicimos la observación de que para él es perjudicial, por ejemplo. Y así se lo dijimos a ver, el que esté su esposa de suplente de un diputado actual, que a las tres semanas de una acusación él se destapa solo, nos pone ya en un aprieto como partido. Porque se está demostrando que todo lo que dijo Antonio, que todos tuvimos reservas cuando lo dijo, pues va a salir cierto. Entonces, ¿qué pasó con la factura? ¿Qué pasó con todo esto? Está saliendo cierto esto. Entonces ya nos ponen un predicamento y estas observaciones, digo, en vez de resolverlas, nosotros lo que vemos es que le abre es la puerta a la gente. Yo creo que Sergio Castro, y eso lo hago, desconozco porque yo en esa época no estaba en el PAN, pero él yo creo que conoce muy bien a Zenón. Lo conoce demasiado bien porque él participó en la campaña de Irma Cota y de otros de los diputados. Y bueno, pues si conociendo todo eso ellos no actúan, entonces ya nos ponen alarma a todo el panismo de que algo está sucediendo que no es bueno para el partido. Sinaloa News.com Periodismo en línea ¡Gracias! 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 Gracias.